Rápido chicos, porque el día de hoy tuvimos una nueva actualización de contenido Y cabe recalcar que Fortnite nos dio a todo mundo un nuevo camuflaje O si quieres decirle envoltorio o como tu quieras decirle, ok? Aquí está el envoltorio Si no lo has visto porque no has entrado al juego O porque todavía no has logrado descargar Fortnite Pues te lo informo o te lo hago la review, sencillita, rapidita Es tal que así No es un envoltorio muy wow Pero Fortnite no lo dio gratis debido al evento que había realizado con su nueva aplicación En la cual nos pedía que si llegábamos a ciertos millones de puntos Nos iba a dar a todos los jugadores de Fortnite dicho envoltorio Y está wow O sea, yo lo agradezco en verdad Fortnite Muchísimas gracias por darme el envoltorio Aunque sin duda no lo voy a utilizar durante mucho tiempo porque no me gusta tanto Pero ahora sí voy a hacer la review porque seguramente va a haber más de uno de aquí Que esté viendo este video que sí les va a gustar Entonces, el día de hoy les tengo buenas noticias Se han filtrado cosas muy interesantes Sobre el evento que va a ocurrir dentro de aquí un par de días creo Y también se han filtrado skins Se han filtrado más o menos como va a ser el evento Y no recuerdo que otra cosa con exactitud Pero obviamente se lo voy a ir enseñando poco a poco gradualmente Además de que cabe recalcar y mencionar Que por primera vez Fortnite va a meter en el juego la versión 12.60 Es decir, el .60 jamás había habido en anteriores actualizaciones O jamás había pasado en anteriores actualizaciones de Fortnite En anteriores temporadas Eso quiere decir que básicamente En ninguna temporada Habíamos tenido tantas actualizaciones como esta que vamos a tener Porque ya Fortnite está trabajando y puso en sus servidores de prueba La versión 12.60 Eso quiere decir que la temporada se va a extender un poquito No sé si se va a extender más de lo que ya habían mencionado Que era hasta el 7 de junio o algo así A lo mejor hasta el julio se va a extender ¿Quién sabe? Pero en esta actualización te voy a enseñar todo lo que ha pasado Todo lo que se ha metido al juego Y vamos a empezar con el cambio en el mapa que ha habido ¿Te gustan las skins de Fortnite? Actualmente hay un sorteo de 5 paquetes de X-Force Esto incluye todas las skins Más sus mochilas Incluyendo sus picos y a la delta Para poder participar en este sorteo tan maravilloso del canal Simplemente tienes que utilizar mi código de creador Recargarlo 777 en la tienda de Fortnite Y estar suscritos a mi canal con la campanita activada Mandar la foto de esos dos pagos por mi Twitter El link de mi Twitter te lo dejo en la descripción de este video Ok chicos Lo raro de todo empieza aquí Más concretamente en esta isla Si no lo ubicas pues aquí te lo dejo en el mapa Para que la puedas ver, ok Es esta lista de aquí En la cual desde el día de ayer Fortnite empezó a aparecer Bueno, en el juego empezó a aparecer Diferentes estructuras y máquinas, ok Y el día de hoy Resulta ser que unos minutos antes De que tuviéramos la actualización Se descifró lo que era el archivo Pues que estaba encriptado Y resulta ser como que al final el mapa quedó así, ok Este fue el pequeñito cambio Pero para los que no vean el cambio que ha habido Básicamente Fortnite añadió un poquito más de detalle Aquí a lo que vendría siendo las piezas que va a ir añadiendo Por lo visto, no estoy muy seguro del todo Pero va a ir como que haciendo Su... ¿Cómo llamarle? Su escenario del Travis Scott Aquí en el mapa, ok Yo pensaba en un principio que iba a ser allá Pero pareciera que va a ser aquí, ok No estoy seguro si va a terminar siendo aquí Hay una probabilidad de que sí Pero también lo dudo Porque pareciera que hay barcos Como si las piezas fueran a ir a llevarlas para allá O inclusive a traerlas para acá Así que no estoy seguro si el escenario va a ser aquí Pero por cierto, por cierto Se ha filtrado como va a ser el escenario completamente terminado Como lo veremos básicamente de aquí a unas horas O un par de días yo creo Casi cuando comience el evento O que está a punto de comenzar Así que vamos a verlo Pues vale, aquí tenemos el escenario de Travis Scott Así es como va a ser cuando esté terminado Ahí va a caber una gran cantidad de personas Porque a pesar de que ahorita lo estén viendo chiquito Básicamente va a estar más grande Y cabe recalcar que no estoy seguro si el escenario va a estar ahí De hecho lo dudo muchísimo, ok Dudo mucho que el escenario vaya a terminar estando ahí Porque inclusive hay una parte en el mar Y otra parte sobre la tierra Y Fortnite no suele hacer eso Suele dejarlo todo bien simétrico Todo bien preparado Pero por lo visto va a terminar siendo así Aquí tenemos el video de como se va a ver Básicamente por todos los lados De hecho la persona que se encargó pues de hacer este video Logró, o la única forma en como logró poner el escenario Fue así, todo desmadrado por el mar, verdad Todo descompuesto Pero aún así es como se va a ver el escenario En alguna parte el mapa va a estar así Aún no sabemos en cuál Yo sigo pensando que puede ser posible que sea Casi en la playa, verdad Ahí no Sino más para allá de la ciudad Y hay una posibilidad de que siga siendo ¿Sabes? De que siga siendo O siga siendo el ¿Qué estoy diciendo? Es que no he dormido Hay una posibilidad de que el evento sea aquí Ok Y la otra de que sea acá Aunque lo dudo Lo dudo muchísimo que es ahí Pero bueno Ahora sí Ya les enseñé el Escenario filtrado Ahora hace falta enseñarles mi homosexualidad Cabrón Porque si ando muy Homosexual cuando Nomás No duermo Hijo de la Maíz No, ya en serio Y también La estrella Cuando tú putas hacia la estrella Y la empiezas a ver La música Suena diferente Levemente Pero claro En modo laboratorio No suena la pinche música Porque está bugeado Desde hace bastantito tiempo Ok Pero bueno Ahora sí Te voy a enseñar Las skins filtradas De esta actualización Vamos a empezar De lo menos a más Y lo menos Son esas sencillitas skins Skins que a mí en lo particular No me gustan Yo no soy Pues partidario De las skins Sencillas Muchos que juegan Fortnite Yo diría que el 70% 80% De los jugadores Que juegan Este juego Son partidarios De skins Que son muy sencillas Que no tienen mucho detalle Que no son tan anchas Y son más tryhards Pero En pocas palabras Van a ser así Pero yo Soy partidario De skins Que tienen mucho detalle Y más concretamente Te voy a hablar De las siguientes Las siguientes Ya tienen que ver Con el evento De Fortnite Por Travis Scott Este evento Como te dije Va a comenzar Se supone Que el día jueves En la tarde Y Se supone No estoy seguro Si fue el jueves O va a ser el miércoles Ok Y se supone Que el día de hoy La noche Vamos a tener Esas skins Para poder comprarlas Las skins Las estarás viendo Ahora mismo Pues aquí tenemos La skin de Travis Scott Así es como se va a ver En el juego Mira nada más O sea Es una skin Que está bonita Parece sencillita Pero a la hora De que le abre Su otro estilo Te vas a sorprender Un poquito Mira esa es su mochila Que dice Jack Cactus O Cactus Jack No sé como se pronuncia Realmente en que orden Verdad Pero así es como es La skin de Travis Scott Tal cual Y como se ha filtrado Ya hace como dos meses Y así es Su otro estilo Medio robótico Medio basado en Bueno yo diría Que basado en Terminator Verdad Pero para los que son fans De Travis Scott Dirán No es basado en En las drogas Que se metió en infancia Cabrón Bueno ya El caso Resulta ser Con que Esta skin Es algo muy importante Bueno la más chula Para mí Aparte de la de Travis Scott Como que la de Travis Scott Está chula Pero para mí La más chula es esta Se llama Astro Jack Es una skin En la cual tiene Como que El casco de un astronauta Está muy bonita Pero escuche con atención Quiero que veas También con muchísima atención Su vestimenta Su capa Su ropa Ok En pocas palabras Porque es algo así Como si fuera La skin Galaxy Pero obviamente Otros colores Y nada más Su pura capa Pero con colores Lo que vendría siendo Rojo Y azul Es como que va cambiando No sé si te percataste eso Ah mira Y sus tenis son De la marca Jordan Me acabo de dar cuenta de eso Pero ¿Por qué quiero Que te fijes En la capa O en la vestimenta De este sujeto? Por el mero hecho De que Fornay había dicho Que el evento Iba a ser medio alucinógeno Por decirlo de esa forma Cada quien iba a alucinar Y que bla 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 La verdad Algo así No quiero entender Pues Creo Que algo así Con estas texturas Más o menos Vamos a poder ver En el evento Supuestamente Por lo que se filtró Durante una parte Del evento Que sea su concierto Vamos a poder Nadar Ok Vamos a nadar 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 Tal y como se ve aquí Pero vamos a nadar En el cielo Y yo siento que va a ser Como que vamos a nadar Y vamos a ver texturas Como la que estamos viendo Aquí en la capa De esta skin Por cierto Esta skin tiene un estilo Maravilloso Que a mi me encanta Muchísimo Que es el No me acuerdo Como se llama Pero Ahora es como que Su capa está rota Sigue teniendo Bastantes destellos De color fuego O algo por el estilo Pero Ojo Su cabeza Cambió bastante Ya no tiene Ya no tiene el casco Del astronauta Ahora tiene El planeta Sabes El mundo Pero con el mapa De fortnite En vez de los cinco Continentes Ok Y alrededor Pues está Girando La A la delta A la delta Por llamarla así Por la máquina De Travis Scott Está Wow Esta skin La verdad Me gusta muchísimo Esta va a ser la mochila Que va a tener Esta skin Por lo visto Tiene tres diferentes estilos Es el planeta Que hemos estado viendo Durante las últimas horas En el cielo Nada más que ahí Tiene sus diferentes estilos Como podrás ver El rojo El azul Y el rosita El moradito Más bien No sé cuál sea tu favorito A mí Yo me quedo Como que entre el morado Y el rojo Me encantan Bastante esas mochilas Además de que Por lo que vi Por lo visto Estas mochilas Van a ser Como que reactivas Ok Mira ahí dice Reactivo Reactivo Entonces Muy posiblemente No sé si cuando hagas Un emote O cuando mates A alguien Va a cambiar No sé en qué vaya a cambiar O no sé qué le vaya a pasar Pero está muy chula Esa mochila Una de las mejores mochilas Que ha metido a Fortnite Desde hace muchísimos años La verdad Desde el principio De los tiempos Iba a decir Pero no Me mamé con esa cantidad De tiempo Está muy bien Está muy bien Esta mochila Me encanta Su diseño Todo me encanta Y este Pues es una skin Que yo si no alguna Me la voy a comprar Este es el emote Que se filtró De esta skin Vamos a escucharlo A ver Simplemente está moviendo La cabeza Y ya está Y este es el otro El que Donde está levantando Pues el micrófono Y tal Está super wow Esta skin Siento yo Que merece la pena Comprarla Si la van a comprar Ya saben chicos Compranla con mi código De creador Recargado 777 El mejor código De todos Y no sé Este emote Estaba medio graciosillo La verdad Tipo cuando Matas a alguien Y te quedas Medio furioso Pero bueno Estas han sido Las skins filtradas De Travis Scott O bueno Del evento de Fortnite Por Travis Scott Ah y por cierto Los que tienen esta skin Ahora recibieron Un nuevo estilo En la cual En vez de tener Toda la temática Medio rosada Ahora va a tener Toda medio verde Sabes como tipo Chingame la vista Tipo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Juanito? ¿Dónde estás? No te veo No te veo Pichos colegas llamativos No te veo eh Ok ¿Te acuerdas que hace unos segundos Te había mostrado El pequeño cambio Que había habido aquí? Pues ahora Fortnite De pronto De unos segundos A otros Ya ha metido Más cosas en el mapa Mira por ejemplo Aquí alrededor Aparecen las caras De Travis Scott Muy ojetas La verdad Se ven culerísimas Esas caras Dan risa Más bien Y Pero bueno Así Así es la colaboración Y que se le va a hacer ¿Verdad? Pero para los que no hayan visto Así la cara De cerca Ahorita vamos a verla Bien 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 Pero primero vamos a ver Lo que ha cambiado De un momento a otro Recuerdas que nada más Había habido ahí atrás Pues como pedajitos De lo que va a ser el escenario Pues ahora Tal parece que ya están Empezando a construir El escenario Aquí en el mapa Tal y como se ha filtrado Muy raro la verdad Pero si Está muy chulo Voy a ver si consigo Un poquito de materiales Para subir un pelín Y así mostrarles Desde la cima ¿Sabes? Cómo se ve Todo el escenario Más o menos Se ve así Ya se está empezando A construir Se está empezando A construir En el mar Tal y como se filtró Quizás no va a estar En la misma exacta posición Que se había filtrado Porque se había filtrado Que iba a estar más para allá ¿Sabes? Pero quién sabe exactamente Qué tamaño abarque Ya está aquí alrededor Las cabezas De Travis Scott Pero vamos a verla Bien bien de cerca Es que mira A ver voy a colocar un suelo Porque así no puedo ver bien Ahí está Ahí lo tenemos No sé tú Pero esto Ojo Se mueve LOL Se está moviendo No señor Travis Scott Perdón Te ves muy imponente No me ataques En verdad Empezó a escuchar Mis insultos Hacia esa máscara Y se empezó a mover A ver ¿Es un globo? ¿Es una estatua? ¿O qué es? Pareciera un globo No se puede romper LOL Se escucha una música Meio rara Cuando te introduzas Dentro de aquí WTF No sé si ustedes Se percatan Pero escuchen Como un sonido Meio rarito Cuando uno Se introduce A la boca De Travis Scott Así la estatua Toda hedionda La verdad No me gusta Me causa gracia Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Esperemos el evento Sea algo muy épico Porque decir verdad Así como parece Se ve que va a estar culero ¿Verdad? Pero Si bien dicen por ahí Que no hay que juzgar A un libro Por su portada Y por esa sencilla razón Pareciera ser Que a pesar de que Todo el diseño Todo Las texturas No sé cómo decirlo Está medio jete Puede ser posible Que sea un gran concierto Un gran evento En Fortnite Que hace mucho tiempo No hayamos visto ¿Verdad? Ahora sí Vamos a ver Los demás cambios Que hay Ok Recientemente Después de un minuto De que termine de grabar El anterior clip Que para ustedes Fue un segundo Se filtró la cuenta regresiva De cómo se va a ver En el mapa Del evento De Travis Scott De hecho Les repito El evento Va a ser el jueves A las 6 de la tarde Hora de México Obviamente yo voy a estar Si Dios me da licencia De verdad Voy a estar en directo En el canal aquí Así que Suscribanse al canal Y activen la campanita Para que estén informados De todo Y también Cabe recalcar Que se supone Que el día de hoy Van a salir nuevos desafíos Muy probablemente A las 8 o 9 de la mañana Y podremos conseguir Lo siguiente Primero que nada El primer desafío Nos pide Que bailemos Durante 10 segundos En la plataforma De baile Del yate O A Press Sky No sé cómo se traduce Eso al español Ok Y También nos dice Que Si conseguimos Este desafío Y bailamos 10 segundos Pues vamos a poder Conseguir esta pantalla De carga Que está Muy chula Me gusta demasiado Ok Ahora Después nos dice Lo siguiente Brinca En diferentes Cabezas De astro gigantes Van a aparecer En el mapa No sé Si Son las doradas Que vimos hace un momento O cuáles serán Pero dice Que brinquemos 5 veces Nada más Ok Entonces A lo mejor Van a estar En diferentes puntos De mapa Y ya sea Cuestión De encontrarlas Las voy a encontrar Yo más adelante Si les voy a subir El video Obviamente Después nos dice Visita El norte Del stage O del escenario En sweaty sands Ok Se refiere a que Vayamos a lo que es El escenario Y lo visitemos Con tan solo Lo hagamos una vez Nos van a dar Este graffiti Un graffiti Ah no Perdón No es un graffiti Es un estandarte Ok Un estandarte Es casi lo mismo Estandarte graffiti Y Si completamos Los tres desafíos Nos van a dar El emote Que llevamos hace un segundo Bueno hace unos minutos En la cual les mostré Como teníamos el micrófono Y lo estamos alzando Como si estuviéramos enojados Ese va a ser El grandioso emote Que nos van a dar Está bastante chulo Los desafíos Pero eso si Por desgracia Para algunos Las skins Ya se como la de Travis Scott O la del otro No va a ser gratuita Van a aparecer en la tienda Y creo que cada una Va a tener un costo De 1500 pavos Ok Ahora No estoy seguro Si también nos van a vender Por un pack En la cual cueste No se 2000 2500 pavos Quien sabe Para ahorrarnos Pavitos Pero Ya saben chicos Si lo piensan comprar Utilicen el código Recargado 777 Para apoyarme A seguir haciendo más sorteos Y puede ser posible Que haga sorteo De esas skins Ahora Que va a recalcar Como te dije Es un momento Estos desafíos Muy posiblemente salgan A las 8 o 9 de la mañana Muy posiblemente 9 de la mañana De hora de México Eso vendría siendo En España 7 horas adelante Calculale tu Vendría siendo Las 3 4 de la tarde Y en Argentina Como 2 horas más Como a las 11 O 12 del día Ok Así que estén muy atentos Porque estaré subiendo Como completar Este desafío Las ubicaciones De todo lo que nos está pidiendo Y nada Un saludito Y Bye bye